Chicos, voy a gastar una broma a Paola. Están muy pendientes de a ver a la que vamos a liar. Ella está ahí bañando a Gala súper tranquila, mirad, mirad. Mirad, mirad. Está allí tan tranquila. Mirad, mirad. Pero no tienen ni idea de lo que les va a pasar. Estad atentos, no os vayáis, que se la voy a liar. Mirad, mirad. Paola. ¿Qué haces? Pues limpiando. ¿Estás limpiando el porche? Sí, sí, la de la entrada. Está levantado y con gala, ¿no? Sí. Ay, pues tengo una idea. ¿Qué idea? Apaga, apaga, que te voy a contar una idea que tengo. Vamos, vamos, vamos. Te quiero que resbala un montón el suelo, ¿eh? Tengo una idea. Ya que estás tú aquí, ya pringadilla y demás. Como pringadilla con el agua, porque no es la que está liando. Porque no baña la gala. Que ya necesita un bañito y hace un montón de gala. Venga, vale. Mira cómo se pone. ¿Te bañamos? ¡No! Mira, oye. ¿Por qué me ha liao? ¿Te bañamos? Ay, ay, ay. Venga, ¿cómo lo hacemos? Pues la ten... No, no te suba encima. Mira, mira, mira lo que hace. Pues no se la tendrá que amarrar, yo me imagino. Es verdad, porque... Lo que pasa es que con la correa va a ser complicado bañarla, ¿no? No. ¿No? Llámala. A ver qué hace. Anda, pero le tienes que quitar eso de las... Eso de las bolsas, vamos a ponerlo aquí. Para que no se llene. ¡Gala! Sienta. Sienta. Pero es más para acá. A ver si puede. Venga, mamita. No te veas. Venga, mamita. ¿Puede? Ay, no está. Venga. Pero pon la manguera, no la ponga a presión porque le puede hacer daño. Claro. Gírale la punta y la pone flojita. No, lo abre un poquito así. No, no, abre. Pero gira la punta. La punta verde, la verde. Gira la punta. Más, gira más, gira más. Más, más. Mucho, 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 sin miedo. Aquí ya no puedo más. Hija. A ver. Que torpe, eres. Tienes que girar hasta que se ponga así como... Ya. No, mira, venga, aguanta la cámara. Aguanta. Mira, apunta aquí a la derecha, mira. Venga. A ver. Así, ¿ves? Ay, la mía. Es como una asperso y así no le hace daño, ¿ves? Y puedes abrir más fuerte si quieres. Vale. Pero no vaya a mojarme. Yo no me quiero mojar, ¿eh? Así lo veas, que no le haces daño. Dente, gala. Mira, mira cómo te mira. Aguita. Aguita. No le des la carita, ¿vale? Vale. Uy, qué fresquita está hasta la niña. Mira qué quieta se queda, mira. Ahí por la barriguita le refresca un montón. Mira. Mira qué quieta se queda. Gala, ¿qué te pasa? Ten cuidado no le vaya de la carita, ¿vale? Que a la cara no se le puede ir. Pónselo así. Así. Así para abajo. Por aquí, por aquí. Para abajo. ¡Ah! Está liado, está liado. No, la carita no le des, Paula. Ten cuidado. Ahí. Bien. Venga. Sí, bien. Ahora le tenemos que dar con champú, ¿no? Ay, yo tengo un champú súper bueno que me encanta. ¿Un champú para perros? Sí, mira. Trábelo. Mira, aquí está. Lo he traído yo, porque como le he traído la idea, mirad, este champú me encanta. Además, está hecho con amor, perruno y camelina. Este champú me encanta. Además, Paula, mira. Si se porta bien, si se porta bien, le vamos a dar una galleta. Mira, con este champú bañamos nosotros a Gala, que es súper bueno. Y si se porta bien, mirad lo que tengo aquí luego para ella, mirad. Son unas dulces, pero de galletas. Galletas para perros. Está, tiene que estar súper bueno. Y son de doxelito. Me encanta. Bueno, además es natural, champú natural. A ver. Mira, voy a bajar, mira, voy a bajar despacito para no dejarme. Pues eso es, champú que es delicado y es champú orgánico. Hecho con camelina. ¿Ya? Ay. Espera. Toma, aguanta. Vale. Vamos a abrirlo. Tú aguantas. Espera, espera, vamos a abrirlo. Así. Mira qué bonita. Dale. Venga. Ahora. Mira, mira, huele, huele. ¿Qué te gusta? Huele. Ay. Y por el lomito. Ay. Venga, ya gana. Te lo ya moja un poquito. Sí. Ay, bonita. Mira cuánto jabón he hecho, cuánto espuma. Ay, mira. Ay, es más buena. Es más buena ella. Yo tengo que ir echando el agua. Ah, sí. Ni se mueve, mira. Es más buena ella. Por aquí abajo. Qué bien huele. Si lo pudierais oler. ¿A que sí, Paula? Venga, por aquí. Venga, yo le voy a poner el lomito. Ay, espérate, espérate. Gala, ¿qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué le pasa a la niña? Un poquito de agua. ¿Qué te está haciendo la págula? Estoy lavada así. Es más huela. ¿Ves qué cara? Venga, ahora de aquí. Venga. Ahí, por la barriguita. Ahí. Por la barriga. Venga, mira cuánta espuma he hecho. Es que a mí me encantan los champúes que he hecho en espuma. ¿Qué va la cara? Venga, ahora por la barriguita. Y por las piernas. Por las patitas, Gala, por las patitas. No, 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 no te vayas. ¡Otra vez! ¿Estás odiando? Sí, tengo las patitas. Mira, me la meto patita. Ay, más buena. Más bonita ella. Así. Ay, quiero la otra patita. Venga, es más guapa ella. Por aquí. Chicos, voy a gastar una broma a Paola. Están muy pendientes de a ver a la que vamos a liar. Ella está ahí bañando a Gala súper tranquila. Mira, mira. Mira, mira. Está allí tan tranquila. Mira, mira, mira. Pero no tienen ni idea de lo que le va a pasar. Estad atentos. No os vayáis, eh. Que se las voy a liar. Mira. ¿Cómo vas, Paola? Bien, ahora estoy tirando así por la cabeza con cuidado. Sin que le dé los ojitos, eh. Estoy cogiendo el champú. ¿Te ayudo a quitarle el champú? Sí. Venga, espérate. Voy a coger esto. Así, voy a abrir. Así. Venga, vamos a quitarle el champú. Venga, Gala, venga. Venga, es más buena ella. Ponle la manguera aquí. Vale. Espérate, quiera un poquito lo verde. Quiera un poquito lo verde, Paola. Ay. ¡Uy, es más buena! ¡Ay, mi pierna! ¡Ay, que te está mojando con las piernas, Paola! ¡No! ¡Sácala la lía! Gente, ahora hay que quitarte el champú. Venga, aquí hay que quitarte el champú, Gala. De aquí, pero dale aquí. Así. ¡Ay, qué suave! Dale un poquito así. ¡Ay, qué suave, Gala! Paola, ¿tú te has duchado esta noche? Yo sí. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro, seguro? Me haces un poquito de agua. ¿Qué, que de agua? No, 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 no. ¿Tú no te habías duchado? ¿Tú no te tendrías que duchar, Paola? ¿Tú no te tendrías que duchar? ¡Para, Paola, perro! ¡Hola! ¿Tú no dices que te tendrías que duchar? Es que yo no estaba en segura si te había duchado. Yo no. La mate bien la cara. La mate, la mate. Por aquí, por aquí, que tienes champú. ¿Sombrita? Sí. ¿Sabéis qué? Que es que Gala me ha dicho, Miriam, dale la venganza a Paola, que me está mojando. ¡Mójala a ella! ¡Mójala! Gala, te he hecho la... Sí, claro. No, te lo juro que la he hecho. Nada más que necesito el maquina para más a la gana. Que la pica me daba. Prométeme que no me bajamos más. Te lo prometo. Y bueno, paulo ver, espero que os haya encantado el video de hoy. Y si queréis que le haga a mi madre la venganza, este video tiene que llegar a 5.000 likes. Sí, sí, habéis oído bien. 5.000. Y hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y activar la campanita. Adiós, hasta el próximo video. Muchos besos. Chao. Chau.